Música Pues como explicábamos Ramón, edición muy especial de música propia En un entorno realmente diferente a la habitual ¿Le contamos a los oyentes lo que estamos viendo en este momento? Pues estamos viendo una sala repleta de público Público que espero, en fin, disfrute con lo que estamos aquí realizando en directo En la Fundación Caja Sol Que es la grabación de uno de los programas, del penúltimo programa De música propia by Planeo Con varias colaboraciones, ya se sabe, la Fundación Caja Sol Que es una aliada indispensable para que esto pueda seguir adelante Y por supuesto también está la Universidad de Córdoba Y también la Delegación de Cultura del Ayuntamiento Pues estamos ya en la recta final de nuestro concurso Por aquí ya han pasado seis de los ocho artistas seleccionados en esta primera fase Y hoy es el turno de nuestra siguiente invitada Pues sí, una invitada muy especial Que se llama Mary Hola, me llamo Mary Y este año me he presentado al concurso de música propia Y voy a presentarme con el tema ¿Estarás bien? Espero que os guste mucho y que os estéis identificados Lo suyo podría ser el cine o el teatro, perfectamente 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 Pero viene a cantar Yo estaba pensando, fíjate ahora mismo En Pablo Alborán cuando se hizo famoso cantando desde el sofá de su casa Me puedo imaginar a Mary desde su habitación No sé si un sofá o un sillón O incluso, en fin, una cama sentada con su guitarra Cantando esta canción tan dulce Pero Mary es cordobesa, por supuesto Es de la Rambla, si no me equivoco Es graduada en Cine y Cultura Y actualmente estudiando un máster en Teatro y Artes Escénicas En la Complutense de Madrid Y que las ha pasado Canutas para poder estar hoy aquí con nosotros Porque tenía que buscar un billete Y poder estar aquí, pues, para la grabación del programa Mary Castro, ¿qué tal? Buenas tardes Muy bien Gracias por venir Nada, a vosotros Lo primero ¿Había sofá o dónde se compuso esta canción? En mi cama con mis gatos alrededor ¿Con tus gatos? Sí ¿Cuántos son? Nueve Pero nueve no estaban en ese momento Vale, vale Estaban uno, uno Vale ¿Qué es para ti la música? A ver, es que es como mi día de... Es como muchas veces lo pienso, ¿no? Porque me gustan muchas cosas Entonces pienso, jolín Bien podría haberme dedicado a otra cosa Los animales, por ejemplo Que he dicho que me encantan Pero cuando lo pienso Aunque no sea completamente experta para nada En la música Pienso que soy la versión correcta De la persona que soy ahora mismo Dedicándome a esto Cuando toco así como me siento Sé que no soy la mejor ni mucho menos Pero yo me siento muy correcta Muy completa He hablado... Cuando hablan de ti O lo he visto en algunas redes sociales Hablan... Incluso tú Construyes frases como Sí, es verdad que hago... O hago canciones muy suaves Canto de manera muy suave Muy tranquila Muy relajada Pero quizás sea eso Lo que... Lo que nos ha enganchado un poco Para tenerte aquí seleccionada ¿No? Una forma diferente de cantar Muy suave, es verdad, ¿no? ¿Compones y construyes tus canciones Con la guitarra? Sí ¿Solo con la guitarra? Porque sé que tocas el ukelele O ese está dedicado a los gatos Nada más No, a ver Sí, solo toca mucho más la guitarra Porque es como yo empecé O sea, el primer instrumento que yo toqué Fue la guitarra Entonces Casi siempre suelo partir de ella Lo que pasa es que a veces Nunca se... No termino de... O sea, no sé Si componer antes letra o melodía Depende del momento Ajá Normalmente parto de melodía ¿Como cuántas canciones tienes? Hoy concursas con una Es la que... La que presentaste Pero... ¿Hay mucha producción en Mery? Tengo una libreta De Bambi Muy bonita Me la regalo a mi hermana Y ahí puedo escribir mis canciones Pero... Tampoco yo tengo... O sea, la escribo Pero después se me olvidan Porque tengo muy mala memoria Por eso la escribo Entonces si no la escribiera Se me olvidaría Pero... Pero sí, sí Tengo una producción... Interesante, ¿no? Pero por eso me he traído el papel Porque si no Es que puede ser que se me olvide O sea... Vale, vale Oye, y... Y la inspiración O bueno, la inspiración Más que la inspiración No sé ¿De dónde te vienen las influencias Para hacer música? Porque sí que he visto Como aquí no admitimos música Que no se apropia Pero sé que tú Bueno, has cantado canciones de otros ¿No? Que te gusta hacer versiones Covers ¿Tú? Sí ¿Tienes más covers Que temas propios O al revés todavía? No, a ver Publicado Tengo más covers Evidentemente Ahora, en mi casa Tengo más temas propios Pero porque me da mucha cosa Enseñar temas propios Porque es como si Te enseñaras de nudo O sea, enseñar cosas Que son muy íntimas Entonces A ver, estoy intentando escribir Cosas que no sean tan íntimas Pero es que cuesta mucho Entonces, no sé Es como abrirse un poco No sé Intento mucho también Escribir canciones Que la gente pueda sentirse Identificado Y que pueda decir Pues mira Esto también me ha pasado a mí Pero, no sé Eso sí Me divido entre los dos Pero estoy como más cómoda Tocando versiones ¿Tocando versiones? Sí Por sea que aquí Estamos incomodados un poco Un poco Aquí ya sabes que No queremos versiones Queremos música propia Bueno, ¿con qué tema Vas a participar? ¿Qué nos vas a presentar ahora A nosotros Y al público que nos acompaña Aquí en la sala De la Fundación Cajasol? Pues es un tema Que se llama Estarás bien Por si no os queda claro Porque el estribillo Pues en fin Por si no os queda claro Y pues bueno ¿Explico un poco De qué va el tema? Si quieres sí Y si no Dejas a la interpretación Eso a tu gusto Vale Bueno Pues lo explico un poquito Y dejo unas partes Vale Pues ya está Bueno La canción inicialmente Estaba en italiano Lo que pasa es que La he traducido Pues digo Para que sea más apta A todos los públicos Pero estaba en italiano Porque yo vi una película Que me tocó mucho Corazoncito el año pasado Que iba un poco De enfrentarte a tus miedos Y era italiana la película Y pues quise como Representar esa sensación En una canción Y pues Es como cuando te piensas Que siempre va a estar En la mierda Pero al final Acaba saliendo de ella O sea Esto va a pasar también Nunca va a estar así Y nada Eso ya está Vale ¿Y se llama la canción? Estarás bien Estarás bien Perfecto Pues si os parece Dejamos que Mary se coloque Cómodamente Con su guitarra Para que comparta con nosotros La canción con la que participa En esta edición de Música Propia Estarás bien Mary Castro En Música Propia Quisiera contarte una historia Pero tengo miedo De abrir esa puerta Me siento lejos de la victoria Pero mis manos Se sienten fuertes Me tiemblan los labios Mi corazón reto Tumba en mi pecho He visto Un monstruo en el espejo Y ahora lo veo Asustado, indefenso Estarás bien Estarás bien Estarás bien Estarás bien Estarás bien Como una tarde cerrosa Estarás bien Estarás bien Fíjate de mí Fíjate de ti Vuelo Libre como un pajarito Juego con el aire Con el viento No importa Si estás llorando O riendo Puedes siempre Jugar con el viento No importa No importa No importa No importa No importa No importa Estarás bien Estarás bien Estarás bien Bien, como las nubes tan rosas, fíjate de mí, fíjate de ti Estarás bien, estarás bien, estarás bien La-da-da-da-da-da-da-da Gracias.